Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta propuesta semanal. Desde la ciudad de Venado Tuerto, en el barrio Bernardino Rivadavia, donde nos encontramos situados con los estudios del VER TV, este canal local, pero también regional. Y es por esto que vamos a recorrer junto a vos, una vez más, esta propuesta, nuestros pueblos, nuestros barrios, a través de las voces de los diferentes protagonistas. Muchos acontecimientos han sucedido, algunos otros que van anticipándose diferentes temas y hoy vamos a escucharlos a ellos. Pero antes, la presentación del programa y ya regresamos para seguir con vos este viaje que no se detiene desde la primera edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios y que pretende seguir sumando kilómetros. Y vamos a elevar la temperatura en esta primavera porque comenzamos por escuchar a deportistas. Nos vamos a la ciudad de Rosario. Ambos protagonistas son de General Arenales. En primer lugar, vamos a escuchar a Alan. Corrió y fue parte de la Maratón de 42 kilómetros en la ciudad de Rosario. Sin agregar más detalles, vamos a escuchar esta experiencia en primera persona desde General Arenales con la voz de Alan. Fue una experiencia única. Nunca había corrido un 42K. Y bueno, ayer se me dio. Y una experiencia única. Perfecto. Bueno, desde los inicios en tu profesión como maratonista, hace tres años que estás corriendo, ¿verdad? Es verdad, hace tres años iniciaba con una carrera de 10 kilómetros. Y ese momento, ¿por qué comenzaste? ¿Por qué te definiste a participar de esta disciplina? Fue una decisión que fue por curiosidad. Quería probar lo que era una carrera de calle. Y bueno, me gustó, me gustó el ambiente. La gente, el ambiente no lo cambio por nada. Es un ambiente hermoso. Y siempre soñé con correr un 42K. Y ayer sueño más que cumplido. Lo logré, me costó mucho. Fue una carrera muy dura, muy larga. Hubo momentos donde me sentía muy mal. Hubo momentos donde tenía felicidad plena. Pero bueno, cruzar la meta, ver, llegar al lugar donde está todo vallado. Y son los últimos metros, el sprint final. No sé dónde saqué fuerza. Y no, fue hermoso. Cruzar la meta del 42K es algo incomparable. Te emocionaste cuando llegaste. Estás emocionando un poco ahora. Sí, volver a acordarme de eso es algo que no tiene explicación. Pero bueno, es algo hermoso. ¿Con qué sentimiento lo podrías comparar? ¿A esa alegría o esa emoción? Con llanto. Con llanto, ¿no? Bueno, apenas llegué me puse a llorar. Ya dos kilómetros atrás ya venía emocionándome. Pero no quería dejarme llorar por las emociones hasta llegar a la meta. Llegué a la meta y ya me venían cayendo lágrimas. Pero cuando llegué a la meta ya me largué. Me largué a llorar y no, fue algo muy hermoso, muy hermoso. ¿En quién pensabas o en qué pensabas? Solo que desde que inició la carrera hasta que terminó se quería llegar. Quería terminar esa carrera porque igual en todo el trayecto pensaba en muchas cosas. Pensé en caminar, en abandonar la carrera unas 5 o 6 veces. Después del kilómetro 30 ahí ya empieza a ser todo mental. El cuerpo ya no daba más en kilómetro 25. Ya los cuádriceps no me respondían bien. Ya sentía que se me reventaban. Estaba muy dolorido. Pero bueno, la mentalidad y el apoyo, la gente. Y volver a acordarme de todo el sacrificio que hice. La preparación física y mental que tuve fue muy dura. Fue mi preparación más dura que tuve junto a la de cruce de Tandilia. Pero bueno, esta fue un maratón de calle y fue muy duro, muy duro. Pero hermoso. ¿Cuál es el objetivo siguiente que te has propuesto? Ahora voy a tomarme un mes de descanso activo. Pero tengo que corregir unos errores en mi cuerpo. No son errores, son lesiones. Y ayer me dejó una en la rodilla derecha. Y ya venía, antes de la preparación ya venía con una lesión en cada pie. Esto yo no le había contado a nadie. Pocas personas, mi kinesióloga lo sabía. Y ella también dudaba en correr la distancia. Mucha gente pensaba que no podría llegar a hacerla. Me habían recomendado en bajarme de la distancia, en bajarme de la carrera. Y por estas lesiones, ¿no? Pero yo ya tenía en la cabeza, ya tenía el maratón. Tenía el maratón. Y después del maratón dije, bueno, voy a tomarme un descanso activo y voy a curarme de las lesiones. Y voy a darme un pequeño descanso para ir de vuelta y ponerme un objetivo de vuelta. Así que mi próximo objetivo, no lo tengo claro, pero va a ser un maratón otra vez. También la ciudad de Rosario, en el marco de la maratón, recibió a otro deportista de General Arenales. Y hablamos de Benjamín. Vamos a escuchar también desde otro lugar, desde otra vida, cómo experimentó esta situación de ser parte, de volver. Y en este caso, en la ciudad de Rosario, con gran concurrencia de personas. Vamos hacia la voz de este deportista. La verdad que muy bien. No estaban los planes, pero bueno, antes de arrancar lo hablé y bueno, intenté probarlo. Y bueno, la verdad que duró toda la carrera, así que más que feliz me vino. Bien, perfecto. En cuestión de tiempos, yo sé que hay una cuestión de calidad y cantidad. O sea, ¿cómo estuvieron tus tiempos esta vez? La verdad que increíble. Hacerlo en una hora 22, a un ritmo fuerte, creo que la verdad no me lo esperaba. Ya te digo, fui con otro plan de hacerla más lenta, más tranquilo. Y bueno, terminó siendo más rápida y hacerlo en una hora 22, con un nivel altísimo de atleta, la verdad que me vino más que feliz. ¿Qué se viene para la próxima Benjamín? Ahora, seguir entrenando y bueno, ahora el 10 de octubre voy a correr una de Junín, que lo voy a usar como entrenamiento. Y el 24 de octubre, que ya estaba programada, otra media maratón, pero en Benado Tuerto. ¿Cómo es un día en tu vida cuando estás en época de entrenamiento? Yo no me voy a meter a tu viejo de fondo porque ya debe tener algunas cosas para opinar en esto. Pero ¿cómo es un día previo a la carrera, una semanita antes? Por ahí se trabaja menos en lo que es correr, ya se hace una descarga en todas las piernas, pero se entrena todos los días igual y un día antes de la carrera un descanso. Pero es todos los días, por lo menos, salir a trotar, a hacer el entrenamiento para que las piernas no tengan tanto impacto después y no tener tantos pesos en los gemelos o en las piernas para poder hacer una carrera tranquilo y saber que lo podés lograr hacer. ¿Y cuál sería la meca para vos en la carrera como atleta? Creo que sería poder llegar a alargar como elite en las carreras estas, como la media maratona, maratón. Creo que sería muy lindo y el objetivo está en el día de mañana poder lograr hacer una atleta elite. Y en esta edición tendremos temas que van unidos y que nos llevan de uno a otro. En este caso teníamos al deporte en primer lugar y ahora se viene a unir con las acciones por el medio ambiente. ¿Qué actitudes debemos cambiar? ¿Qué nuevos hábitos debemos implementar para beneficiarla a ella, a la tierra, el lugar que habitamos y que es la única que tenemos? En este caso nos vamos desde la ciudad de Venado Tuerto hacia Rufino porque desde el área de deporte de la municipalidad de Rufino están organizando para finales del mes de octubre una maratón por el medio ambiente pero que desde ya también busca promover el deporte. Vamos a escuchar a las voces protagonistas para enterarnos cómo hacer para inscribirnos, cuáles son los requisitos y cómo será el desempeño durante esta maratón en la ciudad de Rufino. Nosotros lo que queremos hacer con esta maratón conciencia ambiental como la hemos denominado es apuntar a la faz deportiva y al problema que tenemos en Rufino con el tema de los residuos que nosotros mismos generamos y que a veces no se toma conciencia del daño a futuro porque en realidad uno piensa que una vez que sacó el residuo de su casa arriba del canasto ya termina la historia y no termina ahí. Y como no hemos logrado a lo mejor desde la municipalidad llegar con un mensaje claro de que el cierre del basural era solamente el primer paso, necesitamos tomar conciencia como rufinense de que nunca más vamos a abrir un basural y para eso tenemos que tomar medidas. Esta maratón, como ya les dije, apunta a la faz deportiva que es tan importante y más hoy por hoy con los dramas que todos sabemos el flagelo de la droga y demás y qué mejor que una maratón para impulsar a que la gente se sume a la práctica deportiva y bueno, y por supuesto con el tema ambiental que es tan importante. A los dos conceptos vamos a apuntar igual por igual. Solamente vamos a exigir el día que se presenten, la inscripción es previa y decimos en forma previa para como hemos organizado unas cuestiones de premios y atenciones para la gente que viene, no queremos que nos falte absolutamente nada entonces necesitamos que la gente se inscriba previamente para nosotros saber a qué cantidad de gente apuntamos tenemos una idea, pero lo ideal y cuanto más preciso seamos mejor para que nos falte absolutamente nada el día de la inscripción, el día del evento, o sea, ya la persona se inscribió antes el día del evento ellos tienen que traer para terminar la inscripción 5 elementos reciclables 5 botellas de plástico, 5 latitas de hojalata, 5 cajas de cartón, lo que sea nosotros vamos a tener la R de reciclado en la plaza, supuestamente la llegada y la salida va a ser en cercanías de la iglesia aproximadamente, ya veremos donde haya mejor conexión eléctrica y demás y traeremos los contenedores de los puntos limpios que estaban, si hace falta, para que la gente deposite ahí los elementos reciclables que mencionamos y al inicio de este programa te anticipamos que te invitábamos a entrar en calor voces de deportistas, maratones concretadas, propuestas que se aproximan en los próximos meses valga remarcarlo en la agenda y ahora sí, seguimos viajando por lo tanto, el VER TV sigue recorriendo kilómetros uniendo diferentes localidades y nos vamos a la perla del sur santafesino hablamos de Teodelina desde el área de medio ambiente de la comuna están proponiendo, concientizando llevando adelante diferentes acciones para erradicar, sacar del panorama, del uso la bolsa plástica, algo que ya en muchas localidades, pueblos o ciudades de la provincia de Santa Fe o incluso a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, ni hablar en otros países que están muchos más avanzados en la concientización del medio ambiente y también en la repercusión de nuestra salud que lo habitamos pero en este caso nos quedamos aquí cerquita, en la localidad de Teodelina vamos a escuchar al encargado del área de medio ambiente de la comuna de la perla del sur santafesino quien informa cuál es la propuesta y qué harán también para comenzar a revertir esta situación vale remarcar, estés donde estés nada cuesta salir desde casa con una bolsa de tela cual sea, como sea llegar al súper, al lugar donde debas ir a ser mandados y traértelo allí evitando utilizar una bolsa de nylon o plástica lo escuchamos bueno, a través de la comuna de Teodelina lanzamos un decreto para la eliminación de la bolsa de un solo uso la que usamos en los comercios lanzamos una ordenanza en la que vamos a crear un programa de sustitución de bolsas se la vamos a sustituir por las bolsas de tela bolsas que ya estamos haciendo a través de la comuna o sea que las van a fabricar dentro de la comuna o las van a conseguir a través de la comuna y se van a dar a los vecinos y a los comercios para que no utilicen la bolsa típica de plástico que conocemos hace tantos años la bolsa de los mandados la vieja bolsa de los mandados claro, sí, sí, sí sabemos el impacto que tiene la bolsa de polietileno al medio ambiente por eso decidimos crear esta ordenanza o llevarla adelante y sí, la vamos a cambiar sería, no la vamos a eliminar sino la vamos a cambiar por la bolsa de los mandados la que usaban nuestros abuelos bien, perfecto ahora, en la implementación un plan de comunicación es ideal hacer que el ejercicio de la gente la gente lo adopte es una tarea bastante compleja ¿cómo van a trabajar para que la gente comience a cambiar este hábito de la bolsa de plástico y se vaya hacia la nueva bolsita de tela? bueno, yo creo que esto va a ser es un poco la ayuda entre todos entre... si queremos cambiar la realidad de nuestra sociedad o sea, en Tío de Lina es un poquito de todo nosotros, a través de la ordenanza lo que lanzamos es a partir del 1 de septiembre que es el pasado la exhibición de la bolsa reutilizable con el logo de Tío de que implementamos ahora a partir del 1 de octubre solamente se van a poder dar por comercio dos bolsas por cliente y a partir del 1 de diciembre y a partir del 1 de diciembre se va a eliminar ya se va a prohibir la utilización de la bolsa de polietileno creemos que sí como decís vos es una lucha para cambiar la mentalidad la mentalidad, sí pero bueno aportando un poquito todos desde nuestra parte yo creo que se va a poder llevar adelante ¿cuántas bolsitas tienen? tal vez no tengas una cantidad específica pero la producción va a ser bastante abundante de bolsitas que van a producir sí, sí, sí en conjunto con la escuela con los chicos de la 212 lanzamos una campaña de entregar bolsas de esas que yo te decía reutilizables creo que estimados lanzamos algo de 1500 bolsas no sé bien para inicio para iniciar y próximamente vamos a estar largando la segunda tanda que ya las tenemos las mandamos a hacer bien, perfecto y ahora en el comercio o el vecino que a partir del 1 de diciembre no acate la normativa de la no utilización de las bolsas ¿se le va a generar algún tipo de aplazo algún tipo de multa? ¿cómo va a ser la cuestión para aquellas personas que no acaten esta nueva normativa en diciembre? porque ahora es una readaptación digamos claro, sí bueno, se va a crear un registro comunal de comercios amigos del medio ambiente y se va a llevar a cabo o sea, la autoridad de ¿cómo sería? la autoridad de aplicación es el departamento de medio ambiente de la comuna lo que se va a hacer es comercio que no acate se va a percibir en principio a la segunda al segundo llamado a atención ya se va a implementar una multa de un 30% y si sigue reincidiendo entregando bolsas la multa va a seguir aumentando en porcentaje los fondos creados los fondos que surjan a través de las multas van a ser retribuidos a la comuna y se van a usar en el departamento de medio ambiente venado tuerto ya es una ciudad que a través de diferentes proyectos busca ser más sustentables los proyectos están las acciones a través de las cuales nosotros debemos sumarnos responsabilizarnos y hacernos parte también deben continuar en este caso vamos a escuchar a quien está al frente del área de medio ambiente del gobierno de la ciudad de venado tuerto dardo catramado quien nos cuenta acerca de la transformación de gran cantidad de litros de aceites que fueron reutilizados en este caso desde el ámbito industrial también aportando para el medio ambiente y si bueno dentro del marco del plan de ir incorporando a la economía circular digamos venado tuerto incluirlo dentro de esto del marco del reciclar venado y de ese tipo de actividades de eliminar el impacto del impacto medioambiental que estamos generando si no si no nos movemos atrás de todo esto bueno la movida dentro de los aceites minerales industriales digamos también se está haciendo generalmente se recolecta gracias a la incorporación de una empresa de un tercero por supuesto que está que cumple con todas las normativas que exige provincia nación y la localidad con ordenancias propiamente dichas sobre en ese aspecto bueno hace visitas mensuales una firma que por supuesto recolectando y recorriendo todos los grandes generadores de aceites minerales y también visita nuestras plantas para con la poca incorporación que llega a la planta de tratamiento generalmente de algún resto domiciliario que es mínimo todo esto y ese acopio generó llegar a los 20.000 litros que bueno es un número interesante a la hora de de tener un destino controlado de este tipo de residuo que por supuesto años atrás no sabíamos dónde terminaba que digamos que no compete solamente a la dirección de medio ambiente sino que con la parte de industria y comercio con la parte de inspección general todo en el momento que se documentan estas firmas que renuevan habilitaciones y demás el tipo de empresa que genera este insumo hace que digamos nosotros digamos dentro de siempre tenés que enumerar qué realizás con tus residuos generalmente no había tantas opciones hoy uno de los temas es también asesorar este tipo de lugar estas empresas que muchas veces tienen su asesoramiento técnico respectivo muchas veces por tamaño por posibilidades no lo hacemos desde acá desde el área desde energías renovables desde medio ambiente y esto hace que bueno que se incorporó se sumó más cantidad de empresas que están separando que tienen los cuidados necesarios para que esto pueda ser recolectado diferenciado primero luego recolectado y luego terminar en un digamos con una disposición final conveniente esto tiene un costo beneficio para la ciudad para la ciudad integral porque en realidad no tiene ningún costo económico asociado esto es una empresa que por supuesto genera un costo un costo y una ganancia al respecto en su proceso indiscutiblemente y que gracias a un convenio que hay con Venado Tuerto es el el que recolecta en esta oportunidad y bueno se realiza un seguimiento porque rinde cuentas por eso tenemos los números digamos sabemos le hacemos seguimiento tenemos disposición final adecuada tenemos controles tenemos cantidades tenemos valores y eso bueno nos sirve a la ciudad entera seguimos caminando recorriendo las calles de la ciudad de Venado Tuerto y nos vamos a un lugar específico el Parque Español nos va a contar acerca de esta propuesta la Secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural del Gobierno de la ciudad de Venado Tuerto hablamos de Miriam Carabajal una propuesta que comenzó a finales del 2020 y que afortunadamente esta situación de pandemia permite que continúe se acercan los días más cálidos también y ojalá lleguen muchas propuestas más nuestros patios susurran una nueva edición este próximo domingo y con una temática especial para los más pequeños pero que desde ya reúna a toda la familia los detalles a través de la palabra de Miriam Carabajal exactamente más allá de que seguramente en poco tiempo vamos a reeditar otra vez los patios susurran como hacíamos los sábados a la noche en distintos puntos de la ciudad en este caso en lo que vinimos trabajando todo este tiempo es en otra propuesta que tiene que ver con un formato muy similar y esta vez van a ser nuestros patios susurran para las infancias es así que hemos armado una especie de plaza de juegos para instalar en distintos puntos de la ciudad también con la misma mecánica esta intervención de un par de horas donde llegamos al espacio lo intervenimos jugamos y nos vamos y en esta propuesta hay una serie de dispositivos lúdicos de dispositivos de juego todos pensados con una estética y un concepto para ver cómo las infancias sienten o perciben la ciudad para estimular la imaginación para generar ámbitos de lectura bueno y este primer patio que vamos a inaugurar el domingo a las 15.30 horas 16 vamos a estar esperando ahí la convocatoria va a ser como hicimos el primer patio susurra para adultos o para la familia en el parque español bajo el arco del parque español vamos a reeditar ese primer recorrido así que los esperamos en este caso digamos son propuestas que no van a ser masivas pero no tenemos la restricción de que sea únicamente para el barrio así que cualquiera de las de cualquier punto de la ciudad puede acercarse y te digo es así el domingo los vamos a estar esperando entonces bajo el arco del parque español y luego ser itinerante obviamente todos los domingos siguientes va a ser itinerante vamos a ir replicando también otros espacios de la ciudad como siempre donde nos inviten podemos ir así que hemos hecho un trabajo también con los centros de salud de la municipalidad también para generar digamos ahí un trabajo junto con ellos en el territorio para ver qué ámbitos o qué lugares son los más apropiados así que bueno seguimos confirmando este objetivo de la gestión que es hacer accesible el derecho a la belleza para toda la ciudad Oscar Villarreal es el próximo entrevistado que vamos a compartir con vos y una experiencia en primera persona abrazado a la vocación de educar a los proyectos al incentivar al motivar él es de la ciudad de Venado Tuerto pero hoy se encuentra radicado en otra localidad así que seguimos viajando a través de esta propuesta del VER TV fue seleccionado y está allí a la espera de los resultados pero desde ya esto significa muchísimo para él por eso vamos a escucharlo en primera persona docente profesor director incluso es parte de instituciones de diferentes niveles educativos hoy es considerado entre los docentes que inspira de toda la República Argentina pero más detalles de esta historia vamos a descubrirla a través de su palabra realmente ha sido una sorpresa digamos estas son algunas de las caricias que a veces tenemos los docentes ha sido una sorpresa muy grata la del día domingo enterarme que estaba entre los 24 semifinalistas de este premio después de la nominación Clarín Zurich que es quien otorga el premio se contacta y bueno ellos te piden si aceptan la nominación y te piden un currículum y después te hacen una serie de preguntas en una encuesta si después un video o sea hubo un proceso previo de selección supongo que bastante arduo porque yo me enteré el domingo que éramos 3000 o sea que digamos la gente se ha tomado un trabajo muy importante en lo que hace a la selección de los postulantes ¿verdad? particularmente creo que a lo largo de estos 30 años siempre uno ha tratado de trabajar en equipo yo recalco fundamentalmente eso porque me parece que este es un reconocimiento a muchos proyectos educativos y en educación las cosas interesantes las cosas que cambian rumbo o que dejan marcas generalmente nunca son en soledad no son méritos individuales a lo mejor uno pudo ser iniciador o promotor o pudo ponerle empeño a muchos proyectos educativos pero nunca fue una labor individual así que me parece que este reconocimiento y así se lo he manifestado a mucha gente es un reconocimiento a muchos trabajos muchos trabajos hechos con compañeros con alumnos fundamentalmente con alumnos nosotros tenemos la característica de ser una comunidad educativa particularmente en el nivel medio en donde me desempeño digamos de escuchar bastante a los jóvenes a los adolescentes y tratar de diseñar estrategias de aprendizaje y de diseñar formas de desarrollar el sentido de pertenencia a las escuelas digamos basado fundamentalmente en eso poder dar una respuesta a sus intereses poder enseñar a partir de lo que a ellos les gusta me siento sumamente halagado digamos pero no soy solamente yo el que se siente halagado sino mucha gente con la que he compartido estos últimos años digamos en lo que particularmente hemos hecho muchísimas cosas desde lo educativo como educadores digamos en los procesos siempre han sido muy ricos muy ricos este año la escuela tiene una radio de FM ya que estamos en los medios digamos a punto de cumplir 30 años 30 años de una radio comunitaria que funciona 24 horas gestionada por jóvenes eso nos parece un hecho inédito digamos no creo que haya otra experiencia comunicativa de esa índole y que hayamos podido sostenerla tanto tiempo y otras cosas no sé en plena pandemia la escuela técnica se planteó junto con la región de educación un proyecto de capacitación de los docentes que estuvimos 280 inscritos o sea siempre lo que nos ha caracterizado ha sido el trabajo y el poder leer la realidad y operar en consecuencia que para nosotros es una definición de inteligencia poder ver qué es lo que nos está pasando y como educadores poder reaccionar frente a eso me sorprendían los medios porque la verdad que el hecho de haber salido en Clarín hizo que se reprodujera en muchos medios regionales y hoy los medios son muy interactivos entonces tienen esa posibilidad de los comentarios y la verdad que me sorprendí pero muy fuertemente digamos me emocioné muchísimo en ver las adhesiones las felicitaciones y el Whatsapp que fue una cosa impresionante digamos esa cuestión que tiene la gente de la inmediatez de pensarte y escribirte y tomarse su tiempo para recordar anécdotas ahora pasa una deliberación digamos en donde eligen seis personas entre seis instituciones de carácter educativo de relevancia nacional y después esas seis personas pasan a una instancia de un jurado de trece personalidades de universidades argentinas y extranjeras que evalúan de esas seis personas este vuelva a ser el ganador pero sinceramente digamos tengo que decir que independientemente de los próximos resultados ya haber llegado hasta acá nos llena el alma y y bueno lo otro ojalá se dé digamos pero en todo caso serán circunstancias de la vida y ahora sí como siempre enviamos con mucho envión el fuerte agradecimiento para vos que estás del otro lado así puedes llegar a cada uno de los lugares desde donde nos siguen gracias por estar del otro lado y como siempre gracias a todo el equipo del ver TV que cada uno con su aporte hace posible que nos encontremos también a través de esta propuesta de mi parte te digo hasta luego te envío un fuertísimo abrazo y un cálido saludo como siempre para aquellas personas que no la están pasando muy bien disfrutemos lo que se nos va pudiendo disfrutar pero sigamos cuidándonos también para cuidar al resto gracias hasta la próxima chau chau Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS SAC SAC Música Música Música